Vecinos de Coyoacán, hago un llamado respetuoso pero enérgico a ser responsables ahora más que nunca. Solicito de su comprensión y apoyo para que esta pandemia afecte lo menos posible a los coyocanenses y a la población en general. Agradezco la solidaridad de locatarios de mercados, tianguis y pequeños comercios que han asumido con responsabilidad cada una de las medidas sanitarias que se han implementado. Nos acercamos al punto crítico de esta emergencia sanitaria, por ello le reiteramos, quédate en casa. Por la salud de todos, hagamos equipo.